Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están el día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Olimpia Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like y haga ya si crees que los tigres vencerán a la Olimpia Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de tigres Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo este partido de semifinales de la CONCACHAMPIONS Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres se enfrente a la Olimpia de Honduras Y antes de pasar a los horarios de la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes tigres y olimpia previas de gran partido Así que crack no te despegues Y bueno cracks como ya se los mencionaba el equipo de tigres se enfrenta a la Olimpia de Honduras En partido correspondiente a las semifinales de la CONCACHAMPIONS Amigos sin duda el equipo de tigres es pleno favorito para llevarse la victoria Y con esto los felinos buscarán asegurar su pase a la gran final de la CONCACHAMPIONS Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de tigres Los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti El equipo de tigres viene de una gran exhibición el martes pasado Cuando disputaron el partido de vuelta de los cuartos de final donde se midieron al New York City Logrando aplastar los 4 a 0 Con anotaciones de Guignac, Leo Fernández, Carioca y Aquino Los tigres terminaron por vencer 5 a 0 marcador global al New York Siendo ampliamente superiores Y es por ello amigos que el día de hoy llegan bastante confiados Bastante motivados y buscarán ganar este partido Para avanzar hasta la gran final de la Liga de Campeones Amigos los tigres saben que son los favoritos de este duelo Sin embargo el Tuca Ferretti ha asegurado que se tomará con la mayor seriedad este choque Dado que cualquier exceso de confianza podría ser aprovechado por su rival Por otra parte amigos tenemos al equipo de Olimpia Han sido la gran revelación del campeonato Logrando meterse a estas semifinales tras dejar fuera al Montreal Impact En la ida en marzo habían ganado 2 a 1 en Canadá Mientras que en la vuelta y en la burbuja de Orlando cayeron 1 a 0 Pero avanzaron gracias a los dos goles de visitante que tenían En otras ocasiones ya han hecho historia llegando hasta esta instancia Ahora, ahora buscarán ganar este partido Para amarrar su pase a la gran final Y también por qué no, soñar con el Mundial de Clubes Amigos, tanto Tigres como Olimpia saben de la importancia de este partido Dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria Que les dé el pase a la gran final No hay margen de error El vencedor peleará por el título y por el Mundial de Clubes Y por el Mundial de Clubes Y el perdedor simplemente quedará eliminado y en el olvido Y sin más que agregar, el partido entre Tigres y Olimpia Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos podrás verlo por la señal de tu DN A las 5pm hora del Pacífico Y a las 8pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!